Sale Marco Antonio como organizador Por si acaso Así es, algo Algo está mal, mal, mal Aquí en esta materia de autotiva La verdad Buenas tardes, Inge Ya me conecté después ya que activaron Se conectaron toditos No inicié Exactamente Es del mismo fenómeno Que pasó la semana pasada No es el que se conecta primero Porque no te conectaste primero tú, ¿verdad? No, Inge Ya estaban conectados como 20 y algo Sí, exactamente Y Esta ola está mal O sea, es en esta ola donde está el problema Fíjate, aquí no hay sala de espera Aquí tranquilamente me pueden sacar ¿Dónde está el Eric Isaac? ¿Estás por aquí, Eric Isaac Calle? ¿O no está? Déjame ver Bueno, cualquiera Déjame ver un nombre Cualquiera Jean-Pierre Fuentes ¿Estás aquí? ¿Aló? Ya me silenciaron el micrófono Dije, pero ahorita cualquiera puede sacar a cualquiera Incluso a usted Sí, eso es lo que les iba a decir En este instante pueden sacarme tranquilamente Esta clase está, no sé Algo tiene esta clase Está exactamente configurada Tal cual como están las otras Con lo de la sala de espera Y bla, bla, bla Bla, bla, bla No importa si se conectan primero Pero esta clase en especial Para mí que está hackeada Está totalmente hackeada Esta clase de Esta clase de optativa Disculpe, el micrófono está Estaba mal Dígame Nada, te quería pedir que me saques Para ver si Claro, o sea Imagino que sí me puede sacar Si pones los tres puntitos Dije, pero ya están poniendo Como asistentes No sé quién Pero ya nos están poniendo como asistentes Ah, pues alguien Cuando usted le da click a los tres puntitos Puede convertir a un moderador En solo asistente Y le quita todos los privilegios Ya, pero Convertir en asistente Sí, es verdad O sea, es que me tocaría ir Nombre por nombre, ¿no? Alguien lo está haciendo Alguien lo está haciendo ¿Quién lo está haciendo? Inge, yo lo estaba haciendo Es que me estaban sacando Entonces, para que ya no me saque Esta clase está Está craqueada totalmente ¿Qué iras? Inge, yo no sé si Si sirva lo que estoy pensando ¿No puede Dentro del Teams Programar otra clase? ¿Y agregarnos a todos? Sí, yo pensaría Que ese es el camino Sí, porque Ya está puesto Claro, solo fíjate Ahora estoy yo como moderador Gracias a la persona Que hizo todo el cambio Ahora solo estoy yo Como moderador Y el marco Antonio Betancur Como organizador Póngame como asistente Inge Ajá, sí le puedo poner Como asistente No puedo No me da la No me da la 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 adopciones Hago los tres puntitos Hago clic sobre los tres puntitos ¿No es cierto? Y del Del nombre del marco Antonio Y no No me da No me da la No me da la posibilidad De hacerte asistente No inge Primero el organizador Tiene que pasarle A usted La potestad de organizador Para que pueda pasar Como asistente El otro ¿Y cómo se le pasa? Porque estoy intentando Pero no vale Solo vale Anclar Poner en primer plano Compartir en asistente Y quitarle de la reunión Exactamente Es lo mío Que me sale a mí No, no puedo Poner este como Moderador O organizador No hay cómo Yo creo que vamos a tener Que eliminar esta sesión Y crearnos otra Como decía El Roberto Andrés Crear otra sesión Totalmente diferente Y Y ya está Sí Porque ya ahorita Con lo que hicieron No Ya no le pueden sacar A Karen Patricia ¿Verdad? No, ya no puede Solo Marco Y usted podría Ya, claro Y no Creo que ninguno De los dos Lo va a hacer Ya Entonces eso Eso voy a hacer Chicos Voy a eliminar Esta sesión No, ahorita Obviamente No, porque ahorita Tenemos que hacer clase Definitivamente Pero Ya para la próxima semana Será otra Otra sesión Pero esta Esta es la Esta es la que tiene Tiene el problema Está Para mí que está craqueada Algo hicieron No sé si ustedes O alguien externo Hizo esto Yo la verdad No lo sé Pero ya ven Gracias a las personas Que les convirtió A todo A todo el resto De personas En asistentes ¿Sí? Le agradezco mucho Y Ya está Pues a ver Empecemos Empecemos ¿Cómo les fue Con los tutoriales Del amigo En el logo Chicos? Cree 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 ¿Me escucharon? Más o menos con un poquito de duda. A ver, cuéntame, Lenin Andrés. Por ejemplo, en el tutorial manda hacer algo de un pasto, pero no tiene como final el programa. ¿Manda hacer un qué? No te escuché. Me manda como que coma pasto a las flechitas en el tutorial, pero el programa nunca termina. Carla Alexandra Flores. Ah, mira, y ahora Jimmy Santiago es moderador también. ¿Quién le puso a Jimmy Santiago de moderador? ¿O cómo te hiciste moderador, Jimmy? Ahorita me acabo de unir a la clase Inge. Disculpe, no me podía conectar. Recién me pude conectar y no sé. Ahorita te acabo. Ahorita me voy a conectar. Él es el hacker. Ah, qué interesante. A ver, hagamos una cosa. Marco Antonio, compárteme la pantalla, por favor, tú. Hagamos una cosa. Compárteme, compárteme la pantalla un ratito, Marco Antonio. Capaz que es por eso. Veamos, tú cómo estás como organizador. Por defecto y no sabemos por qué. Ya dije. Échale ahí. Vamos a ver si solucionamos este problema. Podemos ver tu Teams, el calendario de Teams que tienes tú. El Team. Exactamente. Aquí. Eso, ahí, ponte tu calendario, por favor, Marco Antonio. Eso. Y nos ubicamos el miércoles. Ah, no te sale. No tengo nada ya. No te sale la clase. A todos les pasa lo mismo. Chicos. A todos les pasa igual que al Marco Antonio, que no les sale la clase. Sí, Ingenio, no sale nada. Sí, Ingenio, no sale. Está mal configurado por usted, Ingenio. Correcto. A ver, ponte en el equipo, por favor, Marco Antonio. Ponte en el equipo. ¿Cómo? En el equipo. En la izquierda hay algo que dice equipos. Ah, ya. Equipos. Y ahí busca la adoptativa, ¿no es cierto? Ahí es donde dice reunión actual, ¿verdad? Hazle un clic en los tres puntitos. Abajo tienes, ahí abajito tienes tres puntitos. Eso. Pone ver detalles de la reunión. Y aquí dice opciones de reunión. Si ves que tienes abajo algo que dice opciones de reunión. Fíjate que sale organizador Pablo Araujo, ¿no? Si le ves. En seguimiento dice organizador Pablo Araujo. Sí, aquí dice. Ajá. Y ahora ponte abajo donde dice opciones de reunión, por favor, Marco Antonio. En la última línea. Opciones de reunión. No, no. ¿Dónde? Ah, ya, ya. Le doy clic. Echa un clic ahí, sí. Te va a llevar a... Eso te va a abrir una ventana del navegador. Exacto. Las otras, la clase de metodología tampoco le sale en el calendario a ustedes. No, Inge, no sale. No, Inge. Pero esa sí se configuró bien, ¿no es cierto? Veamos qué le sale al Marco Antonio en estas opciones de la reunión. Ah, mira. Ajá. Eso solo me sale a mí, pero no les... Mmm. Qué bien. Sí, dale, por favor, eso a Marco Antonio. Ya, Inge. Infórmese, donde dice al lado de opciones de la reunión, por infórmese. Ya. Échale un clic ahí. Qué raro, pero es que es súper raro. Caes en cuenta que hay un hueco en el Teams. Mmm. Inge, creo que es ahí donde dice agregar al calendario. De lo que está abierto, esa pestaña del Teams. A ver, dale un clic ahí, Marco Antonio. Sí, debe ser Inge. Sí, revisa la clase en el calendario. Revísale, ábrele. Es que eso tenemos que hacerlo manualmente, Inge. En su casa. Y ahí se añade el calendario. Ahí sí, a ver, Marco Antonio. En el calendario hazle un clic encima del cuadro ese morado que te asomó. Ya. Y ponle... Es que sí te sale, ¿no? Y no te da aquí la... Solo te pone aceptado. Mmm. Qué extraño. Bueno. Ya está. No le demos más la vuelta. Gracias. Déjanos de compartir eso, por favor. Qué extraño esto, la verdad. Y ahorita también Diana Estefanía sin baña. ¿Me escucha, Diana Estefanía? Diana Estefanía. ¿Me escucha, Diana Estefanía? Inge, se van volviendo moredados. Son los que entraron tarde y como les bajábamos manualmente, ellos ya no les bajamos. Son los que entraban tarde, Inge. Bueno. Ya está. A ver, muchachos. Me estaban diciendo de las dudas que les nació viendo los tutoriales de Medlobo. ¿Algo más? Nada más. Bueno, perfecto. Inge, yo tuve un problema en la mañana con esto de la instalación. A ver, dime. Lo que pasa es que ya instalé todo el Medlobo y estaba haciendo, estaba viendo las simulaciones que había, que sugería el tutorial. Por ejemplo, había una simulación de ovejas y lobos, algo así. Entonces, yo le estaba probando los comandos ahí. Se puede aumentar la cantidad de lobos, reducir la cantidad de ovejas, así todo un poco. Pero no sé, creo que le metí tantos datos al deslogo que se congeló y desapareció. Y ya no volvió a sumar en el directorio de las programas instaladas. Entonces, sí, le juro, le juro, sin mentirle. Y según yo, le quise volver a reinstalar el deslogo, pero ya no me decía que el fichero donde está instalado el deslogo, no tengo permisos para acceder a ese fichero. Entonces, no sé por qué pasaría, pero se solucionó eso, como se dice, reiniciando la computadora y borrando los archivos y volviendo a instalar de nuevo. O sea, no sé, me pasó eso en la mañana por estarle moliendo. No sé si sería la cantidad de datos que manipulé en la simulación o no sé, no tengo idea. Pero esa es una novedad que tenía. Gracias, Nicolán, Tony. Fíjate que esa es la primera, eres la primera persona que me reporta este error. Sí, o sea, a mí también me pareció medio curioso porque digo, o sea, ¿por qué no pasó eso? Los otros tres programas de NetLogo que se instalan, el 3D y el Hang, algo así, esos seguían intactos, no les pasó nada. Pero el NetLogo, la simulación como tal también desapareció. No sé qué pasaría. Pero ahora sí te está corriendo el NetLogo ahora. Sí, ajá, por eso le volví a reiniciar la computadora, borré los archivos y volví a instalar y ahí sí corrió normalmente. Pero, o sea, me da cosas que vuelva a pasar otra vez ese problema. Por eso no le muñeca mucho. Esperemos que no. Sí tienes usuario administrador en tu computadora, ¿no? Sí, ajá. Ya. Ya, sí, como una verdad. Gracias, Michael, Anthony, Carla, Alexandra, Flores. Dije, yo estaba viendo los tutoriales y, por ejemplo, había al inicio igual, en la misma simulación que dice de abejas y lobos. Ajá. Después salió un botón de configurar. Al inicio me salió. Ahorita ya no aparece. ¿Cómo? O sea, al inicio me dice que entré a una parte de la barra de herramientas para verla, el botón de configurar y seguir haciendo los pasos. Después de que hice y corrí, el botón ya no me apareció. Churros, qué locura. Y ya le volví a cerrar y... O sea, le volví a cerrar y no apareció. No, eso no puede ser. ¿Le reiniciaste la compu? No, sí tiene la última versión de Java instalada también, ¿no? Sí se bajaron la versión del logo correspondiente a su procesador. Es que, o sea, en Mac ya le sale directamente. Claro, sí, sí, ya te sale. Entonces, por eso, quería ver si usted tiene el botón o no. ¿De qué simulación me dices que es? En el tutorial, a ver, déjenme ver, creo que era en el tutorial uno que sale lo de las ovejas y lobos y que por ahí sale un botón de configurar. A ver, voy a compartir mi pantalla y voy a abrirme en el logo. ¿Dónde estás, lo debo tener? Aquí está. Vamos a ver si es que me sale a mí lo mismo. Hasta tanto que me cuente el José Daniel Cuyo, ¿qué le pasó? Inge, buenas noches. Bueno, le comento que yo tuve el mismo inconveniente. Bueno, lo que pasa es que yo tenía instalado en versión español. 6.1 o .1, creo que era en el logo. La cuestión es que justo estaba explorando y ya pues se me bloqueó y tuve que desinstalar. No, no, no funcionó. Luego tuve que instalar nuevamente la última versión. Hasta ahorita está corriendo normal. Bueno, eso sí, o sea, se me hacen cosas súper extrañas, pero bueno, habrá que ver por qué. A ver, estoy compartiendo el logo que acabé de abrir en Biblioteca de Modelos, ¿verdad? Biblioteca de Modelos, veamos qué modelo es el que estabas, Carla Alexandra. A ver, verán, le digo por paso. Era el World Ship Relation. Es en Biología. En Biología, ajá, eso estaba. Vamos a ver qué se me carga a mí, si es que tengo yo, no el botón. Eso, eso es lo que se me abre a mí. Sí, ya, entonces, ya después de que se corre y se monea y todo eso, hay una parte que dice, espérenme, ¿qué ocurre? Ya, para ver el tamaño de vistas, para ver como el recuadro, dice, hay configuraciones del modelo que hay en la barra de herramientas, el botón configuración, que le permite acceder al resto de la configuración. El botón configuración, ¿dónde está el botón configuración? Arriba yo le puse en herramienta, o sea, aquí, no, no, el de la derecha. Justo aquí configuración, el de la derecha al lado de, bajo del código. Debajo del código. Ajá, arriba dice ejecutar información código. Uy, no veo. Arriba, 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 todo arriba. ¿Lo estás viendo tú? Sí. Ejecutar información código, sí, ya, aquí, código. Ya, no, 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 en ejecutar otro, abajo de, ahí dice configuración, a la derecha. Ya, ese botón al inicio sí me sale. ¿Qué botón? Ese justo el que usted puso ahorita de configuración. Ya, este de aquí. Sí. Ajá. Ya, entonces de ahí hice lo que me dijo, o sea, que vayamos viendo esta cosa. Y después cuando le volví a correr, ya no me apareció. Ya no aparece la configuración. Ajá, cuando ya le hice los cambios. Entonces me tocó volver a cerrar, reiniciar todo y para que me vuelva a salir. ¿Y te salió? Ajá. Guau, qué fuerte. Esa primera vez que escucho que se borra este botón. Guau, qué fuerte. No lo había escuchado, la verdad. Eso sí está súper fuerte. Pero bueno, te está funcionando ahora, ¿verdad? Y ya tienes el botón configuración. Ajá, pero ahí sí corre y se vuelve borraque. Pues bueno, ya vamos a ver qué es lo que está pasando. Para eso sí, ya te digo, nunca me ha pasado semejante cosa. Jamás me ha pasado en la Mac. Y he utilizado varias Mac con el logo y nunca jamás he tenido este problema. Bueno, a ver, muchachos, vamos a nuestro, a nuestro, no es cierto, presentación. ¿Dónde está? Aquí, listo. Sí se puede ver la pantalla compartida, ¿no? Sí, así se ve. Entonces, chicos, esta materia de modelización de sistemas complejos es una asignatura que se dicta en la universidad en la cual yo hice el Ph.D. y la profesora titular de esta materia de modelización y simulación en la Politécnica de Cataluña es, pues, la doctora Marta Ginobarca. Marta Ginobarca fue una de mis tutoras de la tesis doctoral. Entonces, cuando le comenté a Marta que, pues, pensaba abrir aquí en la facultad esta materia, me dijo, Pablo, no te preocupes, qué alegría, qué bueno poder llevar esto ya a nivel de pregrado. Y me pasó el material, prácticamente todo el material que tiene Marta ya pensado para esta asignatura. Entonces, es por eso que ven ustedes el nombre de la doctora Marta Ginobarca en la presentación y el logo de mi universidad allá en Barcelona, ¿de acuerdo? Puedo comentarles que lo más cerca es que llegar a ser profesor en una universidad española y europea, pues, es muy, muy, muy diferente a lo que es llegar a ser un profesor aquí en las universidades ecuatorianas, ¿no? Lo más cerca que estuve de una de las aulas de clase, pues, fue poder ser tutor de una tesis de grado allá, mientras me formaba como doctorante, ¿no? En fin, bueno, veamos la presentación de Marta que tiene unas cosas espectaculares. Y, pues, esto me tarda unos 30 minutos, súper rápido, porque no es mayor, no es mayor cosa. Y luego pasamos ya al primer ejercicio. Por eso es importante de que ahora me escuchen la presentación. Luego les pasaré ya todas las diapositivas para que ustedes las tengan sin ningún problema. Y, pues, ya haremos el primer ejercicio en el logo, ¿vale? Entonces, esa es la idea, porque, o sea, esa es la explicación de por qué ustedes ven el material de la doctora Marta aquí puesto, ¿de acuerdo? Entonces, cosas interesantes. La modelización científica, que es lo que estamos intentando enseñarles a ustedes, ¿de acuerdo? Tiene el propósito de encontrar, interpretar y validar, encontrar, interpretar y validar representaciones aproximadas de los sistemas, ¿sí? El primer sistema que nosotros nos encontramos cuando hicimos modelización es el tratar de simular la cinética microbiana, recordarán ustedes. Y la lección que ustedes dieron en la unidad pasada fue tratar de simular un reactor CSTR con los cambios del dilution rate, ¿de acuerdo? Entonces, primero es encontrar el sistema, que fue definido antes, interpretar los resultados que van saliendo, ¿no es cierto? Y recuerden que la primera interpretación que hicimos, que es bastante básica, es decir, ah, mira, la tendencia de las curvas de crecimiento tiene que tener una forma de S, ¿verdad? Porque es un modelo logístico el que está ahí aplicado. Y una vez que usted encuentra el modelo, interpreta los resultados, empiezan a validarse. Empiezan a validarse, es decir, a ver, este resultado que está alojando el modelo, ¿está de acuerdo o está de acuerdo con la realidad? Y dice sí o no, y ahí empieza la retroalimentación hacia atrás de volver a reencontrar esto del modelo, ¿de acuerdo? ¿Qué variables, cómo influyen las variables, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, un modelo constituye una representación abstracta de un cierto aspecto de la realidad. Ojo, en las piscinas de tratamiento de aguas residuales, que fue lo que hicimos por varias semanas, hicieron ustedes, por varias semanas en el aire, solo teníamos 13 aspectos de la realidad que queríamos representar. No teníamos más. En una piscina de tratamiento de aguas residuales, ¿no es cierto? No hay solo esas 13 variables que influyen sobre la piscina, ¿verdad? Sobre el tratamiento, sobre... Hay más variables, ¿de acuerdo? Pero lo que se ha hecho es, de todo el sistema de tratamiento de aguas residuales, se escogieron 13 variables, ¿no es cierto? Las X, Y, S, Y, el crecimiento de los alumnos, el crecimiento de los otros, etcétera, la alcalinidad, la deslibrificación. Y en base de esos, se dice, bueno, tomando en cuenta estos aspectos, ¿de acuerdo? Y, pues, yo trato, trato, intento representar la realidad del sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Esto va a suceder en todos, todos los modelos. Entonces, para modelizar un sistema, cualquiera que este sea, usted tiene que elegir, escoger qué aspectos de la realidad le interesa estudiar. En el modelo que hicimos antes, ¿qué interesaba ver? Pues, cómo crecían las heterótomos, cómo crecían las degradadoras, y eso, cómo involucraba, cómo se relacionaba con la degradación de los sustratos. Perfecto. Eso es lo de aspecto de la realidad. Para eso se suele seguir lo que se conoce como la regla del pareto, ¿no? Es decir, al escoger el 20%, eligiendo, sabiendo elegir el 20% de las variables que influyen en un sistema, tú puedes representar el 80% de la realidad de ese sistema. Es decir, para modelizar un sistema, no necesitas coger todos los aspectos de la realidad. No. Pareto, 20, 80, 20. Te buscas el 20% más interesante para ti como modelizador, o más representativo de la realidad, y en base de eso planteas tu modelo. ¿De acuerdo? Y tiene una estructura que está formada por los elementos que caracterizan el aspecto de la realidad modelada, las variables, ¿verdad? Y las relaciones entre estos elementos. Esas relaciones entre los elementos es lo que ustedes describían en el código de R con las ecuaciones diferenciales. U1 es esto, U2 es esto, U3 es esto, y la velocidad, ¿no es cierto? Cuando hicimos el primer ejercicio de la cinética, era multiplicar el coeficiente por la velocidad, y ya teníamos la ecuación diferencial. Estas son las relaciones de estos elementos. Decidimos tomar 13 variables, y esas 13 variables, ¿cómo las relacionábamos? A través de la matriz que nos presentaba los autores de ese documento, ¿no? Eso es un modelo. Es tomar aspectos de la realidad, ¿sí? Y representarlo. Nunca pierdan de vista de que un modelo no es una representación exacta de la realidad, sino es una parte abstracta. Todo modelo, sin excepción, ha tomado los componentes más esenciales de la realidad y lo ha puesto en su estructura. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas opciones para crear modelos, hay muchas, muchas opciones para crear modelos, los que ustedes están acostumbrados, perdón. Los que ustedes están acostumbrados son los conocidos como modelos numéricos. Esta parte de aquí es lo que más acostumbrados estamos nosotros en ingeniería. ¿Por qué? Ecuaciones lineales. ¿Has visto ecuaciones lineales? Sabes que cuando dos rectas se cruzan, ¿no es cierto? Es la solución de ese sistema de las ecuaciones lineales. ¿Has hecho álgebra lineal? ¿Verdad? Ya tomaron una investigación operativa. ¿Verdad? ¿Ustedes? ¿Aló? ¿Me silenciaron? Sí. Sí, me silenciaron. No, me silencien, por Dios. Cuéntenme, ¿tomaron investigación operativa? ¿Ya? Sí, no sé, los semestros más o menos. Ya, esos eran modelos no lineales, ¿sí? Las ecuaciones que ustedes planteaban, la función objetivo, las restricciones, y el maximizar, minimizar. Este es un modelo, pues, no lineal. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Listo. Ecuaciones diferenciales. Fíjate que esto también ya hicimos con ustedes en la parte anterior, con el R, ¿verdad? Es un modelo numérico, es basado en ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Cálculo probabilístico, cálculo, modelos estadísticos. Esto yo pienso que lo ven con Jim Carvajal en estadística 2, especialmente, ¿no? Todos pasaron ya por estadística 2, creo que sí, ¿verdad? Sí. Listo. Estas teorías matemáticas, como no están dentro de nuestras competencias, ¿sí? Seguro que en los cursos iniciales de matemáticas les hicieron algo de lógica matemática, ¿verdad? Del cero y el uno, del verdadero y falso y ese tipo de cosas. También son modelos de esos, pero no están dentro de nuestro, de nuestro... Es una herramienta, pero no está dentro de nuestro núcleo de formación. No sé si a ustedes les hacían demostrar las ecuaciones. Y al final, cuando uno demuestra una ecuación, escribe lo que queda demostrado, LQQD. Lo que queda demostrado, lo que queda establecido, una vez que yo hice todos los cálculos para demostrar que la ecuación de la parábola es AX cuadrado más BX más C. ¿Hicieron eso alguna vez en matemática ustedes? ¿O en cálculo? En cálculo. Demostrar. En geometría, así es. Sí, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ahí están utilizando modelos también, ¿de acuerdo? Y los modelos, ¿cómo es esto? Computacionales. Como lo coloca aquí, ¿verdad? En lo cual están basados los sistemas entre agentes y sus interacciones, ¿sí? Esto es lo que vamos a tratar de enseñarles durante todo este mes de marzo a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, como ingenieros, ustedes, pues, prácticamente van a topar en su formación todos estos modelos, ¿no? Todos estos modelos se van a enterar, que es para representar las realidades, ¿no? Sí. Gran variedad de métodos o tipos de movilización se clasifican de acuerdo a distintos criterios. Entonces, ¿qué decisión tomas para utilizar un modelo u otro? Pues, dependerá de los objetivos del estudio. Dependerá de los objetivos del estudio, ¿de acuerdo? Si es que quieres tú conocer o pensar en por qué se dan los crecimientos de biomasa microbiana en la piscina de tratamiento, ¿no? O cómo le afecta a esa población microbiana la concentración de oxígeno, posiblemente un modelo de ecuación diferencial no sea tan útil. Posiblemente te caen mejor los modelos basados en el individuo. Lo que sí debes entender es que la modelización no es única. Es decir, si quieres tener un panorama más claro del sistema que tú quieres representar, la idea es que vayas planteando varios modelos del distinto sistema, ¿sí? De acuerdo. Entonces, dependiendo de la información que entra al modelo, recuerda que el modelo, piénsalo como si fuera una caja de un proceso que estás acostumbrado a cálculos básicos, ¿no? Lo de cálculos desde entrada, ¿no es cierto? Proceso, salida, ¿vale? Piensa en esto que nosotros les llamamos secado, centrifugación, destilación, mezcla, reactor. Piensa que aquí está tu modelo, ¿de acuerdo? Esas ecuaciones matemáticas sean probabilísticas, estadísticas, diferenciales, lineales, dolineales o basadas en el individuo, ¿sí? Piensa en eso que está dentro de esta caja, no es una caja negra, ojo, ¿sí? Entonces, tienes datos de entrada, por aquí. Entonces, el modelo lo que se encarga es de transformar esos datos de entrada en datos de salida, ¿verdad? Entradas y salidas del modelo. Las entradas que ustedes tenían para las ecuaciones diferenciales eran tres vectores. Porque daban el valor de los parámetros, el valor inicial de las ecuaciones diferenciales y el intervalo del tiempo. Esas eran sus entradas, ¿sí? Luego programaban el bloque de las ecuaciones diferenciales y en función de esas reglas matemáticas que ustedes colocaban dentro, salían los gráficos y las salidas, ¿verdad? Entonces, ya tuvieron algo de experiencia en código en esto, ¿no? Entradas, ¿cómo procesamos esas entradas y las salidas, ¿sí? Entonces, en función de lo que son esta información que entra a los modelos, tú puedes clasificar los modelos de modelos heurísticos y modelos empíricos. Un modelo heurístico está basado en las explicaciones o causas o mecanismos naturales que dan lugar al fenómeno estudiado. Explicaciones o causas que dan lugar al fenómeno estudiado, ¿sí? Mientras que un modelo empírico se utilizan las observaciones directas o los resultados de experimentos del fenómeno estudiado. Entonces, fíjate, un modelo empírico, por ejemplo, sería como datos de entrada hacer la experimentación, que es como a veces se enseña lo que es la cinética microbiana y la cinética celular. Se dice, haga la experimentación, ¿no es cierto? Vea a qué velocidad va, haga la tablita de datos, ¿no es cierto? Vaya sacando tiempos, ¿no es cierto? Un modelo empírico sería esto. Vaya usted en el laboratorio, vaya haciendo tiempos, ta, 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 y vaya midiendo la concentración celular. Eso es un modelo empírico, ¿sí? Y se le dice después, bueno, busquemos un modelo matemático que ajusten estos datos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también se hace mucho en reacciones, en ingeniería de las reacciones, para encontrar el orden de la reacción. Y seguro que deben haber escuchado de su profesor de reacciones que les dice, vamos a hacer el modelo integral, vamos a hacer el modelo diferencial, pero para eso necesitan datos. ¿Qué datos de entrada? ¿De dónde salen esos datos de entrada? Pues de los experimentos que se hagan, ¿no? Eso es un modelo empírico. Parto de datos y lo trato de ajustar a una expresión matemática, para que esa expresión matemática trate de representar esos datos. Eso es un modelo empírico. Mientras que un modelo heurístico, pensando igual en este mismo ejemplo del crecimiento celular, ¿no es cierto? Yo en el modelo heurístico digo, a ver, ¿por qué crecen las células? Las células crecen primero porque se alimentan, ¿no es cierto? Vale, una célula crece porque se va a alimentar. Y digo, ¿qué alimentos necesita una célula para crecer? Necesita un donador de electrones y un aceptor de electrones, ¿vale? Muy bien, ¿qué hace la célula cuando recibe el aceptor y el donador de electrones? Sintetiza biomasa y produce metabolitos, ¿vale? ¿Y qué pasa si es que la célula se queda sin esos nutrientes? Se muere, entra en hibernación, ¿no es cierto? Entonces, la suma de todos esos factores va a causar que las células dentro de un recipiente, dentro de un reactor, van a crecer, ¿de acuerdo? Entonces, yo le digo a la computadora, de esta manera tú vas a alimentarte, los datos para que te alimentes, ¿no es cierto? Son estos, de esta manera tú es lo que vas a crecer, así es como vas a multiplicar tu biomasa, ¿verdad? De esta manera te vas a morir, con código, ¿no? Sí, y eso sería un modelo heurístico, eso sería un modelo heurístico, ¿de acuerdo? Los IBMs, que vamos a estudiar ahora, son modelos definitivamente heurísticos, ¿por qué? Porque decimos, a ver, por ejemplo, en una de las tesis de grado que estamos con uno de los compañeros suyos, está modelizando un sistema del ciclo de la vida de una mosca. ¿Por qué la mosca pone huevos? Son las explicaciones que estamos impartiendo, ¿no es cierto? No tenemos datos experimentales como para hacer modelos empíricos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si quisiéramos nosotros modelizar con un modelo empírico los contagios de COVID, ¿qué es lo que necesitaríamos, chicos? Digamos que yo quiero plantear un modelo que sea empírico, ¿no es cierto? Con esos datos de entrada para, ¿cómo es esto el tema del COVID? ¿Qué datos necesito yo para poder crear ese modelo? Tal vez datos estadísticos, Inge. No, nada de datos estadísticos, sino las tablas, cuántos contagiados tenemos al día, cuántos han recuperado su salud, cuántos han muerto, cuántos números de test se están haciendo, son datos experimentales, observaciones directas, ¿sí? O sea, para modelizar mediante un modelo empírico el contagio del COVID, tendríamos que decir esto, ¿no es cierto? A ver, desde que inició la pandemia en el Ecuador el 16 de marzo, ¿cuántos casos tenemos? Día por día, ¿no? Fíjate, observaciones directas, sin hacerle ningún cálculo ni ninguna nada, sino datos. Datos de... Y luego, una vez que tenemos los datos, planteamos el modelo a la caja negra. ¿Vale? ¿Qué datos necesitaríamos nosotros si queremos plantear un modelo heurístico para el COVID, chicos? ¿Qué datos o qué entradas colocarían ustedes en el modelo IBM, en el heurístico, para modelizar el COVID? ¿Cuáles son las explicaciones que dan lugar al fenómeno estudiado? Las explicaciones que tenemos ahora, ¿cuáles son, chicos? Para que se dé el contagio del COVID. ¿Qué explicaciones tenemos desde el momento? A ver, échale cabeza. Por ejemplo... A ver, uno por uno, uno por uno. ¿Quién me estaba hablando? Oh, levanten la manita, por favor, y les voy dando la palabra. David Augusto. Podría ser la concentración de personas. Se me ocurre también qué tan infeccioso es. ¿Cuál es la probabilidad? Ya, ¿qué más? Bien. Bueno, probabilidad de recuperación o tasa de mortalidad. No. La tasa de mortalidad es para modelo empírico. Porque eso sale de los datos, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuántas han muerto? ¿Cuántas han muerto? En realidad, no. Duración de la muestra también podría ser. ¿Igual? Sí, eso. Lo que dijiste, una persona está infectada, sí o no. No, eso es una explicación del fenómeno para que la enfermedad se siga distribuyendo. La persona, ¿cuánta movilidad tiene? ¿Se mueve mucho o se mueve poco? Es otra de las explicaciones, ¿no es cierto? Para el modelo. La persona utiliza la mascarilla, sí o no. Es otra de las explicaciones para que se dé el contagio de la COVID, ¿verdad? O sea, la persona se lava adecuadamente las manos, utiliza medidas de desinfección de sus manos, sí o no. Son explicaciones, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo la persona ha estado en cuarentena? O, mejor dicho, lo que decía el David Augusto. ¿Ha estado la persona en contacto con otras personas más? Sí o no. ¿La persona es asintomática, sí o no? ¿En qué fase de la enfermedad se encuentra? ¿Primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana? Esas son las explicaciones que dan la idea de cómo se va a comportar el sistema de la COVID. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si pueden ver la diferencia entre los dos modelos. Un modelo empírico necesita datos. A ver, pongámonos a ver cuántos se enferman, cuántas pruebas hacemos, cuántos se recuperan, cuántos se mueren. ¿Verdad? Datos diarios que nos deberían dar las autoridades. Eso es para hacer un modelo empírico. Pero si queremos hacer un modelo heurístico, que es un IBM, decimos, a ver, ¿por qué se da el contagio? Ah, se da el contagio porque estoy cerca de otra persona, no uso la mascarilla, no me lavo las manos, puedo contagiar si estoy, si soy asintomático, sí o no, etc. Solia Graciela, dígame. Entonces, ¿se puede decir que uno es cualitativo y el otro cuantitativo? No. No. No, los dos modelos te arrojan números. Los dos modelos te arrojan números y con los dos modelos puedes hacer cálculos, puedes ver tendencias. Porque un modelo cualitativo simplemente te diría, ¿cómo es esto? ¿Está bien o está mal? Caes en variables que no son medibles como tal. Pero los dos son modelos matemáticos y ambos modelos te van a dar números. ¿Ok? Bien, más preguntas. Esto es pensando en los datos de entrada. ¿Está claro la diferencia entre un IBM y un modelo continuo? Pensaría que sí. O, Diana Estefanía, sin baña, ¿algo me quería decir? No, pues vamos. No, Inge, disculpenme. Tranquila, no pasa nada. Todo muy bien. Listo. Hay que caer. Jean-Pierre, ¿qué dice don Jean-Pierre? Dígame. Y que también podría decir que el modelo empírico solo se basa en el análisis, incluso gráfico. Mientras tanto el heurístico mira las consecuencias de, o ya analiza de una forma un poquito más orgánica. No, los dos te van a arrojar gráficos, Jean-Pierre. Los dos te van a arrojar gráficos. Aquí Marta nos pone, por ejemplo, un ejemplo de cómo, qué dinámica ha tenido el ébola, que son los puntos experimentales, los puntos negros. Y tú ves aquí, ¿no es cierto? Y los modelos te dicen qué es lo que pasaría de aquí en adelante, ¿no? Fíjate, hay varios modelos. Mientras que también un modelo heurístico te va a dar las mismas tendencias. Te va a dar las mismas tendencias de ver cómo se comporta esa población de personas contaminadas con COVID o con ébola en el futuro. Los dos, ambos te van a dar tendencias. Números que vas a poder analizar. Pero la diferencia es que ya te digo, cuando planteas un heurístico te preguntas por qué eso sucede. Mientras que para plantear un empírico tienes que decir, a ver, demandatos. Demendatos de qué es lo que está pasando. Y yo en base de eso planteo el modelo y puedo hacer predicciones. Por ejemplo, los modelos climáticos. El modelo que nos predice esto del cambio de la temperatura global por efecto de los gases de invernadero. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es heurístico o empírico? ¿Qué me dirían? ¿Y se puede explicar que fueran los dos o no puede suceder? Fíjate que aquí podríamos plantear también exactamente los mismos modelos. O sea, puede ser empírico o puede ser heurístico. Empírico, si es que tú vas sacando datos históricos de qué concentración de gases de efecto invernadero tenemos en el año 1980, 1985, 1990, 95, 2000, etc. Eso es un modelo empírico, porque partes de esos datos de la concentración de los gases de efecto invernadero y buscas un modelo que los interprete. Puede ser empírico. ¿Cómo harías el efecto del cambio de la temperatura global? ¿No es cierto? Si quisieras plantear un modelo heurístico. ¿Cuáles serían las causas o explicaciones de ese fenómeno? ¿Qué me dirían ustedes ahora? ¿Nadie? ¿Una causa puede ser la excesiva tala de árboles? Hostia, se mezclaron dos audios. Repíteme, Michael. Ah, perdón. Este, puede ser la excesiva tala de árboles a nivel mundial. Deforestaciones. Exactamente. Esa podría ser una explicación, ¿no es cierto? No tenemos el sistema de fijar CO2. Ya, bien. ¿Qué otra explicación daría? Eso sería, a ver, qué efecto tiene la tala de los árboles, ¿verdad? ¿Que dan lugar a más emisiones de gases de efecto invernadero? Claro, eso es heurístico totalmente. Más ejemplos de este mismo, Sonia Graciela. Podría ser, por ejemplo, que los países empiecen a industrializarse. Y yo como que poner, ¿qué pasa cuando empezaron a hacer eso? ¿Qué cambió? Exacto. ¿Cómo afecta, no es cierto? Más industrias, más efecto invernadero. Puede ser una explicación, correcto. José Daniel. ¿Y qué tal vez podría ser de los animales que están extinguiendo últimamente? Esa sería una consecuencia. Pensaría yo, no sé, entonces, ¿se extingue el animal? ¿Por qué se extingue el animal? Porque ya no encuentra los recursos suficientes en el medio en el que vive para poder cumplir sus ciclos, ¿no? Entonces, más bien sería ver cómo la disminución de los recursos en el medio ambiente donde están los animales que causa la muerte de la especie. Y esa disminución de recursos es un efecto del calentamiento global, ¿no? De los gases de efecto invernadero. Sí, entonces, no sé si... ¿Cómo le ven? ¿Ya les queda clara la diferencia entre un turístico y un empírico? Tengo una preguntita sobre el modelo heurístico. Dale, vine. ¿Cómo, o sea, si mis datos de entrada son explicaciones o las causas de algún suceso, ¿cómo el modelo transforma esto en datos cuantitativos? Exactamente. Ese es lo bonito de los IBMs. Que es ahí cuando tú le pones tu código de programación en que transformas esa explicación, ¿no es cierto? En un dato. ¿Sí? Y la idea es justamente esa, enseñarles eso en esta materia, ¿no? Cómo esa explicación se transforma en un número. Es a través del código de la computadora que vas a escribir. Bien, Erick Javier Flores. Inge, entonces, en ese caso, la computadora ya tiene un modelo preestablecido para decirme cómo se deben comportar estos datos para que se transforme el modelo heurístico y tener algo cuantitativo. Es que si no, ¿en qué se basan las cualidades para decirme esto es mucho o esto es poco? Esa parte ya no entendí. Sí, sí, la computadora no tiene ningún modelo establecido para nada. Es más, cuando ustedes abren un NetLogo, el código que les pone aquí es un código vacío. Tienen que poner aquí nuevo NetLogo. Fíjate, ahí voy a armar yo un modelo. Yo no quiero guardar los cambios. Este es un modelo basado en el individuo. Un NetLogo. Y el código, como tú ves, está vacío. ¿Qué código está por detrás? Nada, todavía nada. Ya vamos a poner aquí primitivas instrucciones para pasar esas explicaciones del fenómeno a números, para poder sacar gráficos, sacar números, sacar tendencias y esas cosas. Es código. Todo se transforma en código, en esas palabras que tú escribes. Es lo mismo que hacía el R. El R, ¿qué modelo preestablecido tenía por dentro? Ninguno. Tú escribías tu modelo. Tú le decías cómo son las ecuaciones diferenciales. Lo único que le decías es, a ver, parte de estos números y haz lo que hace una ecuación diferencial. Resuelve la ecuación diferencial. Es lo que tú le decías. ¿Verdad? Bien. Más preguntas o avanzamos a otras características del IBM. Ya van a ver cómo se transforma estos números. Es espectacular. Ya. Hay que considerar el transcurrir del tiempo. ¿De acuerdo? Y en esto tú puedes clasificar a los modelos matemáticos en dos grandes grupos. Modelos estáticos, es decir, que no cambian en el tiempo. ¿De acuerdo? Y modelos dinámicos, que tú ves cómo van cambiando, ¿no es cierto? La variable en el tiempo. ¿Sí? El modelo que nosotros utilizamos para modelizar la piscina de lodos residuales era un modelo dinámico como tal. ¿No es cierto? Porque todas las derivadas que nosotros hacíamos, cambio del S e I con respecto de T, son modelos dinámicos. ¿De acuerdo? Mientras que un modelo estático es, por ejemplo, ver cómo van apareciendo estos puntos y cómo se relacionan entre sí una variable con otra, por ejemplo. ¿Sí? No sé si han hecho este tipo de modelos en estadística, que dices, a ver, tengo aquí las observaciones de las personas, ¿no es cierto? Tengo aquí el número de personas y tengo acá el número de casos positivos, de COVID, por ejemplo. Entonces, se hace el cruce de los dos y se da, mira, en esta parte de aquí, cuando se juntaron tantas personas, la cantidad de positivos nos dio tal valor, y por eso está aquí. Pero nos da este otro valor cuando se juntaron menos personas, pero no usaron la mascarilla, nos da este otro valor de acá. No interesa el tiempo en esos modelos y los gráficos son dos variables comparadas unas con otras sin la necesidad de que tengas los defectos temporales, ¿no? O sea, una de las variables no es el tiempo. Ese es un modelo estático. Es cuando sacas una foto instantánea del problema. Lo que nos presentan normalmente, ¿no es cierto?, en las tablas del Ministerio de Salud, de los contagiados por COVID, son datos totalmente estáticos. Si tú vas a las cuadros, fíjate, este es un modelo estático. Pongamos datos COVID, datos COVID Ecuador, MSP. Todos los días van poniendo actualización, vamos a ver. Vamos a estar, veamos el boletín de este día de hoy. Al día de hoy, déjame ver cómo está. Esto de aquí, fíjate. Esto es un modelo totalmente estático. 247 mil recuperados, 32 mil con alta hospitalaria, 11 mil personas fallecidas, 816 hospitalizados estables. Esto es totalmente estático, chicos. ¿De acuerdo? No sabemos si es que eso va, qué tendencia van a tener esos datos del día de mañana. Si no es una fotografía, dice, estante, plack. ¿Cómo está la situación del país? Pug. Se lo moderniza a través de presentar los datos estáticos, ¿no? Si nosotros sacaríamos estos datos cada uno de los días, ¿no es cierto? Déjame ver si es que están aquí los, los, uy, pero esto de qué fecha será. Uf. Pucha, ¿de cuándo será esto? Boletines epidemiológicos. Si nosotros, ah, mira. Si nosotros fuéramos sacando los boletines, cada uno de los boletines epidemiológicos de la COVID, y fuéramos colocando día uno, tantos contagiados, día dos, tantos contagiados, etcétera, estaríamos transformando esos datos estáticos ya para ser modelizados como un modelo dinámico. Porque ya vamos a ver cómo va cambiando la tendencia en función del tiempo. Sí, mira. Estos son datos estáticos totalmente. Tú dices, ah, mírame, ¿cuántos tengo? ¿Sí? ¿En qué grupo están? ¿Cuántos han sido hombres? ¿Cuántos han sido mujeres? Y esto es una foto de ese momento, ¿no? Coronavirus, esto es el 15 de marzo del 2020, ¿no? Mira, es una foto estática. Si yo cojo estos datos y los voy poniendo en una hoja de Excel, y día uno, día dos, día tres, hasta ahora, ¿no es cierto? Ahí sí ya tendríamos una tabla de datos dinámicos. Y ahí sí ya podríamos hacer modelización dinámica. ¿Sí? Esto creo que se puede entender, ¿no es cierto? Que para ver los, los, como es esto, la evolución de las variables en el tiempo. Los IVM's son modelos dinámicos. Los IVM's como tal son modelos dinámicos. Son modelos heurísticos y son modelos dinámicos. Bien, no son estáticos. No son empíricos. Ya. Según el tipo de representación. Modelos, tienes modelos conceptuales, ¿no es cierto? Que en general predicen si el estado del sistema irá en determinada dirección o se aumentará o disminuirá alguna magnitud, sin importar exactamente qué magnitud, reproducen patrones, comportamientos, tendencias. Eso es lo que hacen los modelos. Una ecuación de regresión es un modelo conceptual. Una ecuación de regresión es una, es un modelo conceptual. Porque tú le das un número de puntos, ¿no es cierto? Y le dices, ajusten esta nube de puntos a una línea recta o a una polinómica o un logarítmica o un exponencial. Y lo que hace la máquina es minimizar los errores, ¿no es cierto? Y los mínimos cuadrados y te da una ecuación. Y tú juzgas la bondad de ese modelo en función del parámetro de ajuste que he tenido, que puede ser la, la, ¿cómo es esto? la, el R cuadrado, ¿sí? Cuando se habla de este tipo de modelos en la carrera y haces una, y te haces una ecuación de regresión o tratar de ajustar los datos de velocidad de crecimiento de las células versus la concentración de sustrato y buscar si es que eso se ajusta a la ecuación de Micael Smenten es hacer un modelo conceptual. Se dice, ¿verdad? de que cuando ajustas estos datos, ¿no es cierto? A una ecuación matemática, esta ecuación matemática es válida entre el rango de datos, ¿no es cierto? No puedes decir de que esta ecuación matemática es válida por fuera de esos rangos de datos, que es el problema de los modelos conceptuales, ¿no? Sí. Y tienes modelos numéricos en los cuales se incluyen fórmulas matemáticas de leorismos que más o menos complejos relacionan variables numéricas, ¿sí? Es decir, tú vas viendo la tendencia que tienen los números de tu experimentación, ¿verdad? Y dices, mira, estos números tienen una tendencia que va de esta manera. Entonces, tratemos de ponerle a mi modelo aquí dentro una fórmula. Acuérdate de este esquema. Entrada, modelo salida, ¿sí? Entonces, estos numéricos son, tú le pones datos de entrada y más o menos ya por tu experiencia dices, a ver, estos datos, ¿cómo se comportan? Esto más o menos se comporta como una línea recta. Aquí le pongo yo una línea recta en ecuación predefinida a tal forma que cuando analizo las salidas, pues se ajustan a esta línea recta de aquí, ¿sí? eso es un modelo numérico. Mientras que un conceptual es, a ver, veamos las entradas, ¿no es cierto? ¿Cómo se comportan las entradas? Y aquí pongámosle el modelo, la regresión para ver cómo se ajusta a eso y después ya entrará a otros cálculos para ver qué sucede con esas variables. ¿De acuerdo? Ahí está la diferencia del uno y del otro, ¿no? Un modelo conceptual y un modelo numérico. Los IVMs son modelos numéricos como tal, son cuantitativos y son numéricos, ¿de acuerdo? Que vas, ahí es donde vas a transformar, ahí es una parte de la transformación de las observaciones en números, porque esas ecuaciones que van dentro de la cajita esta del modelo, pues ya más o menos dices, ah, esto se va a comportar así, ¿de acuerdo? Ya. Según la presencia o ausencia de la aleatoriedad, ¿de acuerdo? Ahí te vas a encontrar con modelos deterministas y con modelos estocásticos o probabilísticos, ¿sí? Un modelo estocástico determinista dice si se conoce de manera exacta el resultado ya que no hay incertidumbre en su consecución y la evolución está determinada completamente en función del estado inicial. Un modelo determinista es lo que estaban haciendo ustedes con el CSTR del ASM1. Ustedes le daban el valor inicial a las variables para que se resuelva el sistema de las ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Y la solución iba a estar en función de esos valores iniciales. Es por eso que hacían ustedes cálculos con la matriz. Hacían ustedes cálculos con la matriz para volver a tener valores iniciales que se alimenta a la bloque de ecuaciones diferenciales y se obtienen nuevas anillas. ¿De acuerdo? Ese es un modelo determinista. Está basado en el estado inicial de las variables. Otros ejemplos de modelos deterministas es cuando ustedes en estadística 2 hacían regresiones no lineales y buscaban los coeficientes para ajustar las ecuaciones a la nube de datos experimentales. Si por cualquier cosa no colocabas un valor que con buen criterio esté dentro de un rango independiente, ¿verdad? Pues no te convergían, no sé si les pasó esto en estadística, no te salía la regresión, tenías que saberle dar un punto inicial bastante bueno para que esto empiece a resolver. No sé si les pasó eso, si lo recuerdan en estadística. Mientras que un modelo estocástico como tal, ¿de acuerdo? Es aquel que tú no conoces del resultado con precisión, ya que se utilizan componentes aleatorios, números aleatorios, ¿sí? Y pues en cada paso, acuérdate que es un modelo dinámico este, ¿no? En cada paso que va dando el sistema, pues interviene el azar. ¿Sí? Los IBM son modelos estocásticos. ¿Por qué? Porque la vida es estocástica, chicos. A dos individuos o agentes, ¿no es cierto?, que nos pongan frente a una situación, vamos a reaccionar de distinta manera. No va a ser igual la reacción que tenga un individuo joven a la reacción que tenga un individuo viejo frente a una determinada concentración en su medio de cultivo. O, por ejemplo, pensemos en un IBM, ¿no es cierto?, que vamos a estudiar cómo entran las personas a un estadio de fútbol, cuando podíamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, claro, tienes niños pequeños, tienes adultos jóvenes, tienes adultos mayores, tienes personas de la tercera edad que van a entrar al estadio de fútbol. El modelo, el sistema que queremos entender es, pues, cómo se llena el espacio del estadio de fútbol, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa que esto se llene más rápido o más lento? Pues, las entradas por las que van las personas, si es que tienes pasos o no para personas con capacidad diferente, si es que le das a hacer todos la misma fila para que entren, el adulto va a comportarse de una forma, los niños se van a comportar de otra, o qué pasaría si quiero llenar el estadio solo de niños, cuánto me demoro, qué pasa si quiero llegar al estadio solo de adultos, cuánto me demoro, etcétera. Eso es un modelo estocástico, ¿sí? Otro, por ejemplo, quieres estudiar en una piscina, una piscifactoría, es decir, quieres estudiar el sistema que es una piscina de cómo crecen los pescados. Entonces, ahí vas a tener pescados, hembras, te vas a tener machos, las hembras necesitan colocar sus huevos, en qué condiciones debe tener la piscina para que vaya bien los huevos, las hembras más adultas van a tener un distinto comportamiento que las hembras más jóvenes, y etcétera, ¿no? Eso es un modelo estocástico. Los modelos estocásticos están muy relacionados con la vida, ¿sí? Un modelo estocástico es con una variable de entrada, un valor en una variable de entrada puedes tener distintas salidas, ¿sí? Puedes tener distintas salidas. En cambio, un modelo determinista, que es lo que hicieron ustedes antes, si ya ponían un valor en la variable inicial y repetían diez veces las simulaciones, les va a salir siempre lo mismo. O sea, ya con los valores ya puestos de los parámetros, los cinéticos, los valores puestos del estado inicial de las variables, tú repetías esa simulación diez veces y diez veces te salía igual. ¿No es cierto? No, eso es totalmente determinista y se sabe hacia dónde va el sistema. Mientras que si estuviéramos haciendo lo mismo con un modelo estocástico, tú pones la variable de entrada y cada simulación es distinta, cada simulación es diferente, dices, uy, ¿y ahora? Y esa es la vida, chicos, esas son las bacterias, esas son las levaduras, esas son las personas, son los árboles, los pescados, esa es la gente que se mueve en la calle para el COVID. ¿Sí? Un IBM como tal es un modelo totalmente estocástico, un modelo totalmente estocástico, al final de esta materia les voy a presentar, incluso les podemos traer a los tesistas que están haciendo varias tesis de estos modelos con distintos sistemas. Tengo tesistas que están haciendo tratamiento de suelos contaminados con crudo, tengo tesistas que están haciendo distintos tipos de reactores para piscinas de tratamiento de aguas residuales, tengo un tesista que está haciendo todo el ciclo de la vida de una mosca y si es que alguien quiere ya empezar su trabajo de titulación y le gusta esto de los modelos, tengo temas de tesis dentro de los IBMs, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de enseñarles ahora. Un año atrás empezamos, bueno, todavía unos diez meses atrás empezamos a escribir ya un modelo IBM para la COVID, que eso también podría ser tesis para ustedes si es que quieren, yo te digo son modelos estocásticos, ¿vale? Listo. Entonces, un modelo IBM es un modelo heurístico, un modelo IBM es un modelo dinámico y un modelo IBM es un modelo estocástico, ¿sí? Para que sea IBM necesita cumplir con esas tres, con esas tres condiciones fundamentales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Puede repetir esa pregunta, por favor? ¿Qué parte? Que un IBM tiene que ser dinámico, estocástico y otro adicional. ¿Qué puede ser? Ok, gracias. Un IBM es un modelo estocástico, dinámico y heurístico. Gracias. El modelo ASM1 que ustedes hicieron para el CSTR de las aguas residuales es un modelo determinista, dinámico y empírico. ¿Sí? ¿Cuál modelo es mejor? Depende. Depende de lo que quieras estudiar. Aquí recuerda, recuerda las palabras de la doctora Marta. La decisión de qué tipo de modelo utilizar para estudiar y simular un sistema depende de los objetivos específicos del estudio. ¿Sí? Depende de los objetivos específicos del estudio. A mí me interesa saber cuánto afecta que yo abra una llave o cierre una llave en una piscina de tratamiento de aguas residuales. Lo más conveniente va a ser es modelizar mi sistema con un sistema empírico, determinista y dinámico, que es lo que hicieron ustedes. O me interesa saber qué efecto tiene la distinta concentración del agua residual al que entra en mi piscina de tratamiento modelo empírico, determinista, dinámico. ¿Sí? Si a ti te interesa saber cómo afecta la población, la cantidad de los heterótrofos dentro de tu piscina de tratamiento de aguas residuales, cómo se relacionan los heterótrofos con los autótrofos de la piscina de las aguas residuales o cómo afecta, ¿no es cierto?, la concentración del oxígeno en el crecimiento de los heterótrofos que van a degradar el agua residual, el camino es el IDM porque estás, ya te estás metiendo con la vida y, ¿no es cierto?, porque son heterótrofos y te interesa ver, por ejemplo, cómo se relacionan entre sí las dos poblaciones, tanto heterótrofos como autótrofos en la piscina de aguas residuales y eso cómo influye en la disminución de la DQO de la piscina, el camino es un IDM, ¿de acuerdo? Eso es básicamente. Un IDM, por tanto, chicos, tiene que ser heurístico, dinámico, bueno, cuantitativo numérico, evidentemente, y estocástico. ¿Estamos? ¿Sí, no? Bien, ahora les voy a pedir, chicos, que por favor, abran su NetLogo. Por favor, abran su NetLogo, todos hablan en NetLogo y vamos a ir haciendo un ejercicio, ¿sí? Todos abran en NetLogo y vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, les pido que busquen el modelo que se llama Cooperation en el NetLogo. Abran su NetLogo, por favor, ¿sí? Abran el NetLogo en su computadora y les pido que abran el modelo de Cooperation. Aquí en la biblioteca de modelos busquen el que dice Cooperación, Cooperatio. ¿sí? Aquí lo tienes. En biología, en evolución, tienes algo llamado Cooperation. ¿sí? ¿Lo tenemos? ¿sí? Ahí, ¿dónde está NetLogo? ¿Qué es? NetLogo, ¿sí? Cooperation. Disculpe, ¿dónde usó? ¿Dónde es eso? ¿Qué? ¿Dónde abrió el... lo que dijo? ¿Archivo? ¿Biblioteca de modelos? Y aquí le busqué Cooperatio. ¿Qué? Sí, Cooperatio. Y está en evolución. Cooperation. ¿Lo encontraron? Sí. Listo. Bien. Todavía no nos vamos a meter con códigos, chicos. Todavía no nos vamos a meter con código, sino simplemente, pues, vamos a ir trabajando con el modelo y poder entender estas tres características que hablamos. Heurístico, dinámico y estocástico. ¿Estamos? Bien. Entonces, el propósito de este modelo es investigar cómo afecta la supervivencia de una especie animal en la supervivencia de una especie animal el comportamiento con respecto al entorno, a su hábitat. ¿De acuerdo? Aquí, pues, la competencia que vamos a ver entre esta especie animal, pues, es por los recursos alimenticios, ¿no? son vacas que comen hierba. En el fondo, son vacas que van a comer hierba. ¿De dónde sacan estas vacas la hierba, no es cierto? Pues, las vacas tienen dos formas de comportarse, digamos así, porque las vacas sacan la hierba del suelo, evidentemente, ¿no? Las vacas tienen, pues, dos formas de comportarse. Unas que son llamadas las greedy, ¿sí? Unas que son llamadas las greedy. Déjame ver dónde está. Aquí está, mira, greedy cows, que son las egoístas, ¿de acuerdo? Las que sólo quieren la hierba para ellas, no quieren que ninguna otra participe, ¿no es cierto? Y tienes otras vacas que se llaman las vacas cooperativas, ¿sí? Lo que se muestra es un distinto comportamiento de las vacas en su comida, ¿no? De las vacas en su comida. O sea, de cómo van comportándose ellas, ¿no es cierto? Con respecto a la forma en que ellas obtienen comida, ¿sí? Entonces, ya deben haber descubierto ustedes que NetLogo en la misma interfaz les pone el ejecutar, que es lo más interesante de esto, ¿no? Luego les coloca aquí la información, ¿sí? La información del modelo. ¿no? Luego les coloca ahí la información del modelo, cómo usarlo, cosas que tú puedes hacer, cómo se extiende el modelo, las features del NetLogo, los modelos que están relacionados, etcétera, y, pues, cómo citar esto, ¿no? Y lo interesante del NetLogo es que la misma interfaz, aquí les pone el código, ¿no? Aquí les pone el código, ¿sí? Ya van a ver cómo este código, cómo este IBM totalmente, ¿no es cierto? que es heurístico, dinámico, pues, se va a transformar en datos, en datos, en evoluciones temporales de nuestras vaquitas en nuestro, en nuestro sistema, ¿no? Bien, entonces, chicos, ejercicio número uno, ya te digo, no vamos a topar nada, nada, del código todavía, ya nos vamos a centrar en eso después, ¿sí? Entonces, les pido que utilicen la configuración inicial que viene determinada en el modelo, tal cual como está ahí, ¿de acuerdo? Que es la que encuentras cuando abres el simulador, y quiero que observes las curvas de crecimiento o las evoluciones temporales del tamaño de las dos poblaciones, y la ocupación del espacio que hacen los individuos en los gráficos que te va a proporcionar el simulador, ¿de acuerdo? Y pues, puedes ir anotando en tu cuadernito al lado, y me digas qué población se expande primero, y qué población gana al final, ¿de acuerdo? Con la configuración inicial que tiene el modelo, ¿no es cierto? Las vacas iniciales 20, el Stride Lane 0.08, la posibilidad de cooperar, o sea, la posibilidad de que tengas una vaca, una vaca que no sea egoísta es del 50%, el metabolismo es la energía que gana, ¿no es cierto? la vaquita, ¿sí? este metabolismo es cuánto gasto energético tienen las vaquitas para el mantenimiento, es decir, es comer y reproducirse, ¿de acuerdo? luego la distancia, este Stride Length es la distancia que se puede desplazar, ¿sá cuán lejos puede moverse la vaquita? Está con valor de 0.08 inicial, luego tenemos un gasto energético en la reproducción individual, que es este slider que tú ves aquí que es el Reproduction Cost, cuánto gasta de energía la vaquita, ¿no es cierto? para reproducirse, el nivel de energía mínimo para reproducirse, fíjate que es el que pone aquí el Reproduction Threshold, ¿cuál es la mínima energía que debe alcanzar una de las vaquitas para para reproducirse, ¿sí? estos son los sliders de las vaquitas, ¿cuántas vacas iniciales tienes? no les topes al inicio los los valores de los sliders, te voy explicando qué es cada uno, ¿no? luego, por acá abajo tienes energía que te proporciona la hierba, mira, Grass Energy, ¿cuánta energía saca la vaquita cuando come la hierba? empieza en 51, luego te dice la cantidad máxima de hierba por unidad del ambiente que está en 10, ¿sí? el Max Grass Hate, ¿sí? cuál es la máxima cantidad de hierba que puedes tener por cada unidad del ambiente, luego te da la probabilidad para el crecimiento de la hierba, probabilidad ¿dónde estás? aquí está, mira, High Growth Change, la alta probabilidad de crecimiento, Low Growth Change, baja probabilidad de crecimiento, ¿no? o sea, lo máximo que te crece la hierba, la probabilidad para crecer es un 77%, y pues, la mínima de bajo crecimiento es del 30%, ¿sí? y pues, tienes el umbral, un nivel de hierba que condiciona el crecimiento de las vaquitas que es este de aquí, Low High Threshold, ¿de acuerdo? entonces, lo primero que te pido que hagas es, ya te digo, en tu cuadernito, anótale, ¿no es cierto? ponle setup, al ponerle setup se simula el mundo que está de color verde con la hierba como lo ves en mi pantalla y tienes vacas que son egoístas, fíjate, 11 vacas egoístas que solo van a comer para ellas y 9 vacas que son cooperativas, o sea, que trabajan en manada, le das de setup y le das al go y pues, cuéntame qué población es la que se expande primero, ¿no es cierto? y cuál es la población que va a ganar al final, ahí tienes devolución temporal del sistema, ¿no? mire, ahí tienes devolución temporal del sistema, ¿sí? cómo va cayendo el número de las vaquitas, estas van comiendo hierba, fíjate, ¿sí? esto ya les digo, lo más importante es que lo vean ustedes no en mi pantalla compartida, es más, voy a dejar de compartir la pantalla, voy a dejar de compartir mi pantalla para que ustedes lo vean directamente en su simulador, ¿de acuerdo? para que ustedes lo vean directamente en su simulador, ¿sí? y te pido que ejecutes unas cinco simulaciones igualitas, cinco simulaciones igualitas, ¿de acuerdo? y ya te digo, me respondas a esta pregunta, ¿qué población se expande primero y qué población gana al final? con el mismo juego de parámetros, no, no, no lo cambies, con el mismo juego de parámetros que te da el sistema, ¿no es cierto? repite unas cinco veces las simulaciones, ¿verdad? y pones ahí qué población se expandió primero, o sea, qué población creció primero, qué población gana al final, y cuando le hagas la repetición cinco veces del sistema, ¿verdad? ¿qué observas? ¿por qué las devoluciones que aparecen con los mismos parámetros no son exactamente iguales? fíjate los números también que te va dando abajo el sistema, ¿no? de las vacas egoístas y las vacas que van que van cooperando, ¿no? ¿sí? déjala hasta que se pare, ¿no? déjala hasta que se pare el simulador y haz, ya te digo, prepárate ahí en tu cuadernito, ¿no es cierto? o en tu hoja de Excel estas respuestas que vas observando, ¿no? ¿qué población se expande primero? ¿qué población gana al final? ¿qué se observa cuando haces cinco repeticiones con los mismos datos, ¿no? paras, le quitas del gol y le pones otra vez setup y le pones a correr? ¿por qué las evoluciones con los mismos parámetros iniciales no son exactamente iguales? ¿son evoluciones que podríamos calificar de completamente distintas o que mantienen las tendencias, patrones o pautas de comportamiento? ¿sí o no? y le dejas hasta que el modelo se te pare solito, ¿no? y le dejas hasta que el modelo se te pare o sea, siempre ganan los greedy con ese juego de parámetros si parece, ¿no? sí, pero nunca se detiene porque los greedy siguen muriendo sí, no para solo oscila entre mil y mil trescientas pero no para no para, ¿no? pero y las curvas de las poblaciones que tan que tan diferentes son en cada una de las simulaciones qué sé yo, déjenles llegar a los, qué sé yo, cincuenta y cinco mil tics y ven que al pie del slider tienen algo que pone tics ahí póngale qué sé yo, déjenles llegar hasta cuántos tengo y doce hasta diez mil tics podría ser o hasta seis mil tics ya llegan a los seis mil tics para y repiten la simulación fíjense en el número de las greedy que empiezan en el número de las cooperativas y cómo terminan, ¿no? fíjense en los patrones de las curvas de población caigan en cuenta de los patrones de la curva de población que observan las evoluciones de las cinco repeticiones que hacen son completamente iguales siempre ¿sí? siempre van a ganar las greedy, ¿no? con esta combinación de parámetros sí, pero parece que no es el mismo compostamiento de las cooperativas parece que a veces subsisten más tiempo y a veces menos parece sí, correcto, a veces viven un poquito más de tiempo, ¿no? pero con esa combinación inicial de parámetros las cooperativas van a ganar más tiempo si yo lo estoy dejando correr hasta más o menos dos mil tics veo los tics estoy en mil quinientos ya estoy como en la tercera simulación y sí, me siguen ganando las greedy quito el go vuelvo a poner el setup y otra vez siempre el inicio les va mejor a las cooperativas ¿no? esas vaquitas que son amistosas entre sí ¿verdad? pues después van perdiendo terreno y por último en el mundo sobreviven las que son egoístas ¿no? con estas con estas variables del modelo ¿no? si ves el tiempo ¿cómo va transcurriendo? tienes evolución temporal ves la estocasticidad del modelo también lo ves del heurístico y vamos a ver cuando vemos el código vamos a descubrir la parte heurística del modelo ¿no? bien ahora ¿qué les pido que hagan? dice con los valores por defecto que tiene el simulador con los mismos valores ahora ejecuta distintas simulaciones pero solo vamos a cambiar una variable de entrada es decir el número de individuos iniciales estamos iniciando con 20 entonces haz una simulación con 1 o 2 vacas luego simulaciones que se yo con 10 ya la de 20 no hagas sino hazle con 50 y con 100 a ver qué efectos tiene en tu sistema ¿no es cierto? ya tienes claro más o menos los comportamientos ¿no? de las de que solo vamos a cambiar las vacas iniciales solo vamos a cambiar las vaquitas iniciales no le pongas 20 ponle una vaquita inicial que empiece todo esto con una vaquita con una vaquita chiquita con el slider le pones setup y ahora sí vamos viendo qué sucede fíjate en las curvas de comportamiento ¿no? todo el resto de parámetros están igualitos ¿sí? ¿no? todo el resto de parámetros están idénticos solo estamos cambiando el número de vaquitas iniciales y déjale que el sistema evolucione déjale que las vacas se reproduzcan déjale que las vacas compitan por la hierba por el espacio etcétera y ya te digo que si yo tomemos un valor 6.000 ticks creo que es mucho que si yo 2.000 ticks y a ver qué pasa y haz distintas simulaciones con esto haz distintas simulaciones empieza con una vaquita luego ponle 10 ponle después 50 yo noté algo no sé por ejemplo cuando le varía ese valor de las vaquitas que usted comentó le puse 2 inicialmente pero en la primera simulación solamente salieron vaquitas cooperativas luego le puse le volví a iniciar otra simulación pero ahí también me salió una de un color y otra de otro color por ejemplo correcto en ese caso no hace no es como le comento no hace distinción de necesariamente qué vacas yo quiero poner primero o sea cuáles están en mayor proporción que otras o sea solo salen aleatoriamente salen aleatoriamente exactamente porque si es que tuvieras un prado con tus vacas no puedes decir quiero tener 10 cooperativas y quiero tener una egoísta ¿no? ¿sí? entonces ya te digo en cada solo mueve un slider ahorita solo mueve un slider la cantidad de vacas ya es unas 3 simulaciones para ver qué tendencias van teniendo ¿no? ¿sí? Doc una cosita ahorita variándole la cantidad de vacas simplemente va a demorarse menos tiempo en que ocurra el punto máximo de las vacas cooperativas y luego se va muriendo además el pico aumenta o disminuye si las vacas cooperativas están dominando al comienzo entonces si hay más vacas cooperativas al comienzo el pico va a ser más alto que la máxima cantidad que llegan las egoístas ya bien más observaciones ¿qué más han visto esto? ¿siempre ganan las egoístas? sí la tendencia es de esa la tendencia es que las cooperativas al inicio crecen dependiendo del número de vaquitas que haya y al final la tendencia siempre es que terminan en cero yo creo que las cooperativas se vuelven egoístas y por eso también aumentan a ver entonces chicos más o menos ¿no es cierto? ahora ¿cómo ¿cómo haríamos? ya tenemos claro cómo se va moviendo esto ¿no es cierto? ahora ¿cómo haríamos para tener al inicio solo vacas egoístas? quedémonos con las 20 vacas iniciales ¿no es cierto? volvamos del slider a las 20 vacas iniciales que es lo que nos ponía el sistema por defecto bien ahora quiero yo investigar ¿no es cierto? quiero investigar ahora el efecto de ver si solo tengo individuos egoístas o si solo tengo individuos cooperativos ¿qué debería hacer yo para solo tener individuos egoístas o solo tener individuos cooperativos? cambiar la probabilidad de la probabilidad cambiar la probabilidad sí correcto entonces digamos probabilidad para que sean cooperativos cero probabilidad para que sean cooperativos pongámosle cero y hagamos ya te digo otras otras cinco simulaciones con vacas iniciales 20 ¿vale? y pongamos de que todos los individuos son cooperativos probability en cero o sea no son todas son las vacas egoístas le damos setup y le damos un go y vamos viendo pues hasta donde crece la cantidad de las vacas egoístas ¿no? ¿qué le pasa a esa a esa población cuando todas tus vacas son totalmente egoístas? no sé no sé si fueron tomando nota o anotaron hasta cuánto llegaba a la población de las egoístas antes de las primeras simulaciones de las 20 entre 1000 y 1300 y se mantenía constante hay picos de subida y bajada pero oscila entre esos valores oscila exactamente ¿se acuerdan? esta es una bonita palabra de aquí me habló el Kevin Fabián me parece ¿no? sí esto es otra de las características de los modelos estocásticos ¿de acuerdo? fíjate que van oscilando las curvas ¿verdad? llegan pues las de los modelos deterministas como tal siempre son curvas perfectamente definidas líneas perfectamente rectas ¿no? mientras que la de estos modelos pues tienen esas variaciones van subiendo van bajando pero se van moviendo dentro de un rango en esta simulación que hice yo me dio 1800 me quedé digo 1200 voy a hacer otra simulación solo cambiando solo aplastando el cetabio el gono igual con las 20 egoístas y luego hacemos lo mismo con las 20 unas 5 simulaciones también con las 20 vacas totalmente cooperativas ¿sí? ¿sí? y escribirán los resultados en su papelito ¿no es cierto? escribirán los resultados de ver qué población de vacas va a terminar siendo mayor estas vacas estas vacas egoístas igual me oscilaban en 1200 1300 ¿no? ahorita estoy otra vez ya en 1200 y como que se va manteniendo constante esa población ¿no? ajá luego les hacemos totalmente cooperativas y vemos igual que empecemos con 20 vacas ¿no? ¿sí? y ya te digo aquí la idea es observar qué tamaño de población o sea cuánta cantidad de vacas llegamos a tener con los mismos recursos energéticos porque le estamos dando exactamente la misma energía que les da la hierba la misma energía el high growth para el crecimiento ¿no es cierto? la máxima altura de hierba o sea les estamos dando exactamente la misma recursos energéticos de las vacas pero estoy viendo yo que si yo tengo vacas todas que son completamente egoístas en su comportamiento pues llego a una población de 1200 1176 ves que la población a la que llegas no siempre es la misma no es un número exacto de población a la que llegas es que son grady todas ahora veamos qué pasa si son cooperativas todas y ojo que no estamos modificando los sliders de el tema de la de las de la hierba ¿no? que es la fuente de energía en este caso de las vacas ¿sí? y cuéntame ¿qué observas? yo hice todas las cooperativas y y me llegan a un lapso de 3200 y 3100 siendo todas las cooperativas o sea si son egoístas las vacas si todas son egoístas llega una población de yo te digo para mí 1170 1200 1170 ahí se me va manteniendo creo que también les debe dar algo similar a ustedes ahora veamos cómo me va con las cooperativas quito el go y les hago a las vacas totalmente cooperativas veamos con los mismos recursos energéticos en ese mundo qué población se me dónde llego a tener más vacas la idea es tener más vacas ¿no? porque si tengo más vacas tengo más carne tengo más leche veamos oh sí mira es verdad con los mismos recursos energéticos llego a tener más vacas con las vacas cooperativas interesante ¿no? sí es verdad si toda la población de mis vacas son cooperativas llego a tener ¿cómo es esto? más vacas ¿no es cierto? llego a tener más vacas y eso está mejor pues para mi para mi para mi mi hacienda si llego a tener más vacas con los mismos recursos energéticos ojo ¿no? no modificarán todavía nada de las de las de las del metabolismo y el tema de la hierba ¿no? bien veamos qué efecto tiene el número de las vacas la probabilidad de que tenga vacas cooperativas y que tenga vacas egoístas en mi en mi sistema es decir vamos alternando con distintas probabilidades empezamos con una probabilidad del 50% ¿no es cierto? 50% cooperativas 50% egoístas empecemos simulaciones que se yo con hagamos con 25% 75% si 25 y 75 porque ya la de 0% ya hicimos la de 100% ya hicimos y la del 50% ya hicimos igual 20 vacas ¿no? no le cambiamos de esa variable sino que pongamos el porcentaje de cooperativismo que sea empecemos con un 25% 0.25 y demole al setup demole al go veamos hasta hasta dónde llega la población ¿sí? hasta dónde llega la población ¿sí? aquí fíjate en la máxima cantidad de la población de vacas que tú llegas a tener ¿no? ¿sí? Dije siempre cuando las las egoístas hice con una probabilidad del 97% solo me dio una al comienzo comencé con una vaca egoísta y 19 cooperativas ajá y al o sea hubo un crecimiento de las cooperativas hasta unos 2100 por ahí y de ahí comenzó a descender y las egoístas les ganaron y se murieron todas las cooperativas y solo quedó egoístas y igual entre 1100 y 1300 qué problema no siento el tener vacas egoístas en nuestra en nuestra en nuestra en nuestro rejo no es cierto no nos permite subir la cantidad de ganado en cambio si todas fueran cooperativas pues sería tendríamos más ganado dentro de nuestro de nuestro rejo ¿no? hay un punto en el cual las curvas de las dos poblaciones se establecen ¿qué se puede decir a corto y largo plazo de estos sistemas chicos? ¿podrías explicar este comportamiento? yo estoy haciendo ahorita con el 25% de probabilidad si me ganaron las Grady otra vez déjame poner en el 75% de probabilidad déjame poner en el 75% para yo también hacer este si tengo cuatro vacas Grady 16 cooperativas vamos a ver ¿cuál es el punto máximo que llega cada una ¿no? bien bien tengo muchas vacas Grady muchas muchas pero llega un punto en el cual esa población empieza a caer y les empiezan a ganar ¿por qué empiezan a ganar esas Grady chicos? ¿qué explicación darían ustedes a esto? puede ser que compitan por los recursos sí sí todas compiten por los recursos todas todas en excepción compiten por los recursos solo que las Grady y ya vamos a ver por qué cómo es lo que está programado eso ¿no es cierto? pues limitan el movimiento de las otras vaquitas y no les dejan comer digamos muy cerca una de la otra y ya sí igual igual me pasa a mí ¿no es cierto? fíjate ya tarde o temprano así lleguemos en esta simulación a mí llegó el pico de las cooperativas a 2.300 y cuando tenía 2.300 vacas ¿no es cierto? cooperativas tenía 300 vacas Grady egoístas pero después de los Grady me ganaron y se mantienen en su famoso 1.200 si entre mayor sea la probabilidad de cooperativas lo que aumente es el pico de las cooperativas y después ya desciende ya limitémosles el movimiento chicos ¿de acuerdo? capaz que es porque se están moviendo mucho o les damos esa 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 ¿cómo es esto? probabilidad de que se mueva mucho esa distancia de 0.08 ¿no es cierto? straight length limitemos el movimiento de nuestro de nuestro sistema ¿verdad? y colocamos ese ese straight length en la mitad 0.04 ¿sí? dejemos volvamos la probabilidad al 50% miti miti de las vacas y ahora les damos a limitar el movimiento 0.04 se mueve menos ¿no? y veamos que sucede y veamos que sucede y veamos cómo evoluciona cómo evoluciona el sistema 5 ¿no? igual mínimo 5 5 5 5 ¿cómo es esto? simulaciones ¿sí? y veamos qué sucede ojo que les estamos limitando el movimiento a ambas ¿no? tanto a las cooperativas como a las egoístas no lo ojo no lo no lo Gracias. ¿Cómo les fue? Yo ya voy en la primera simulación y digo, oh, mira, qué interesante. Hay que ver, analicemos cómo afecta a este sistema, esta, esta variable que estamos cambiando nuestro sistema, chicos. Este es el straight length, la distancia que se mueve en las banquitas. Hay que ver qué le pasa también en el largo plazo. Déjame ver. Se puede aumentar la velocidad. En el largo plazo veo que no está pasando nada. No me cambia mucho. ¿Cómo les fue? A ver, observaciones. Es como que a largo plazo las cooperativas crecen y se mantienen, pero necesitan de mucho, mucho tiempo para empezar a caer. Y la caída no es progresiva, sino como que se mantiene y luego cae y se mantiene y luego cae. Y lo mismo pasa con las grade y empiezan en un valor como que constante de unos 80 a 150 más o menos. Y en el tiempo les cuesta crecer muchísimo. Yo ya estoy en los 10.000 ticks. Los ticks es del paso de tiempo, ¿no? Pueden ser 10.000 días estos tranquilamente, más o menos. No sé a cuánto han llegado ustedes. ¿Quién ha sido el que más simulaciones ha hecho? Ahorita tengo 20.000. 20.000, ¿no? Bueno, ya vamos viendo entonces cómo la afecta. Hagamos varias simulaciones. Varias simulaciones para ver el efecto de este parámetro, ¿no es cierto? De este straight length en nuestro sistema. ¿De acuerdo? Para lo cual les voy a compartir mi pantalla para aprender esto de lo que tiene el NetLogo, que se llama el analizador de comportamiento. Para nosotros poder ver y decir, a ver, este parámetro, qué interesante este parámetro, ¿no es cierto? Hicimos simulaciones de que el número de vacas no nos ayuda. Eso de poner solo cooperativas o solo egoístas, ya vemos cómo afecta al sistema, ¿verdad? Ahora, lo que les pido es que hagan lo siguiente, chicos, fíjense. En la parte superior del NetLogo tienen ustedes algo opuesto que hay herramientas, ¿verdad? En herramientas, ustedes bajan su lista, troc, 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 y ponen analizador de comportamiento. Si tienen la versión en inglés en el NetLogo, esto es Behavior Space. No. Behavior, sí, Behavior Space, si es que lo tienes en inglés. Si no, en castellano, analizador de comportamiento y le das un clic. Se te va a abrir una ventana aquí al lado, ¿no es cierto? Que no tiene absolutamente nada, ¿sí? Y te pido que coloques el que pone nuevo, ¿no es cierto? Nuevo y así se va viendo, ¿no? Lo que estoy haciendo yo aquí en la pantalla compartida. Sí. Vale. Entonces, le demos un nombre al experimento. Pongámosle experimento número uno, ya. Como para hacerlo, ¿no? Y fíjate que en este primer cuadro blanco que está aquí, están todos mis sliders, es decir, todos mis parámetros, mis variables, bueno, mis parámetros de mi modelo. Solo me voy a quedar con el que dice StrideLength. ¿Dónde está el que pone? Aquí está, mira. StrideLength. Borro todos los otros, ¿no? Porque no me interesa saber cómo cambia mi modelo versus todos los otros parámetros. Solo me quedo con el que pone StrideLength. ¿Sí? Solo me quedo con el que pone ahí StrideLength. ¿Sí? Fíjate que en la pantalla que les estoy compartiendo, se quedó con el último valor que yo le puse, que es el 0.004, ¿no? Este parámetro del StrideLength puede cambiar, déjame ver de cuánto, cuánto cambiaba el StrideLength. Desde 0.08 hasta 0.3, ¿no? Ya, entonces, pongámosle un rango a este parámetro para ver qué efectos tiene en el sistema, ¿no es cierto? Este parámetro. Como lo hacemos, fíjate, abrimos otro corchetito, abrimos otro corchetito y le digo, analiza, por favor, ¿no es cierto? Desde este parámetro, desde 0.01, puede ser, ¿verdad? Hasta 0.10, podría ser, qué sé yo, ¿no es cierto? Le pongo el valor máximo, el valor mínimo y en la mitad de los dos valores le pongo el delta, 0.02, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo? Fíjate, le estoy diciendo, cambia el StrideLength desde 0.01 hasta 0.10 con un intervalo de 0.02. ¿Sí? Es lo que le estoy diciendo. Aumenté un corchetito porque venía el valor fijo entre los corchetes. Aquí aumenté un corchetito y le digo, voy a analizar qué efecto tiene este StrideLength, ¿verdad? En mi sistema. Y voy a ir desde un valor de 0.01 hasta un valor de 0.10 con intervalo de 0.02. Es más o menos como el step time, el paso del tiempo que se le daba en la ecuación diferencial, ¿no? Luego, me pone repeticiones. ¿Cuántas repeticiones? Como esto es un IBM, chicos, el mínimo, el número de repeticiones que se deben hacer son 3. Tres, mínimo, el número de repeticiones que se deben hacer son 3. Aquí voy a poner 3 repeticiones. Bien. Luego me dice, evaluar las ejecuciones utilizando estos indicadores. Es decir, a mí me interesa saber cuántas vacas, cuántas vacas, ¿no es cierto? Grady y cuántas vacas cooperativas tengo. Para lo cual, déjame ver cómo se llama la variable que cuenta las... Aquí le puedan poner OK. Fíjense esto. Todavía no lo hagan, pero bueno, háganlo si tienen doble pantalla. ¿Sí? Déjame ver qué monitores de las vacas Grady. El GradyCodes. Perfecto. Quiero saber cuántas Grady tengo. O sea, necesito el nombre de la variable, ¿no? Para definir mi experimento. ¿Cómo hice eso? Me fui al monitor de las GradyCodes, le di un clic derecho y le puse editar. Y me salió que la variable, ¿no es cierto? Es count GradyCounts. Count es contar. Cuente las vacas egoístas, ¿no? Pero la variable es GradyCounts. Entonces, es GradyCounts. Y la variable de las cooperativas se denomina CooperativeCounts. GradyCounts, ya, caos, perfecto. GradyCounts, listo. Entonces, regreso a mi experimento. Le pongo editar, ¿verdad? Le pongo editar, ¿verdad? Tengo los tres y aquí le voy a pedir que me cuente, ¿no es cierto? Las CooperativeCounts y que me cuente. Ay, ¿qué hice? Papel Z, eso. Y que me cuente las GradyCounts, ¿no es cierto? Que me cuente las CooperativeCounts y que me cuente las GradyCounts. ¿Vale? Ya está. Tengo definida la variable que vaya desde el 0.01 hasta el 1, con este intervalo de 0.02, que me haga tres repeticiones. Que me cuente las vacas cooperativas, las vacas Grady, Grady, que me los evalúen, ¿no es cierto? En cada paso de tiempo me interesa, sí, porque quiero ver después las curvas de cómo se han comportado las vaquitas, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo termine la ejecución? Si le dejamos en 0, esto se nos va a hacer infinito, porque tenemos que cortarle un punto, ¿no? Y en base de los experimentos anteriores, ¿cuántos ticks dio nuestro programa? 5.000 ticks podría ser, no sé, pongámosle en 3.500 ticks, ¿ya? ¿De acuerdo? Si le dejamos en 0 ese valor que está ahí, esto se nos va al infinito. Sino que a los 3.500 le corten, ¿no? Y diga, a ver, veamos, que nos da la lista hasta los 3.500. Lo que pasa es que es mucho. Pongámosle a los 2.000, ¿ya? Y listo. Y le pones OK. Le pones OK. ¿Qué es lo que te dice el analizador de comportamiento? Te dice, voy a realizar 15 corridas. Voy a deslizar 15 simulaciones. ¿De acuerdo? Le pones a ejecutar. Sí. Te sale esta pestañita que te dice, pídele que te rescate el spreadsheet y el table. Que no te actualice la vista, que no te actualice los monitores. ¿Por qué? Porque eso es consumir tarjeta gráfica. Lo que más nos interesa son los gráficos, ¿no es cierto? De las vacas greedy, de las vacas cooperativas. Y le pones OK. Un poco. Aquí vas a depender de la velocidad. Bueno, te va a preguntar dónde quiere grabar esta hoja de cálculo, ¿no? Yo la voy a grabar en la carpeta de optativa. En la carpeta de optativa. Sí, en clases puede ser perfecto. Listo. Lo voy a grabar aquí. Voy a hacerme una carpetita, así como hicimos con el R, ¿se acuerdan? Aquí voy a ponerle el logo folder. Para ir guardando ahí las simulaciones que haga, ¿no? Create. Ya, logo folder, bla, bla, bla. Cooperation número uno, ya. Y le pongo safe. Ya. Y, ah, esto, ¿dónde se graba? Ahí mismo. Y ya me empieza a correr. Ya me empieza a correr, ¿sí? Tiene que hacer 15 corridas hasta los 2,000 pasos. ¿Te acuerdas que le pusimos que haga hasta 2,000 pasos? Sí. Entonces, fíjate, ya estoy en la corrida 6 de 15. Y llega a los 2,000 y se detiene ahí, ¿no? Y ya me cambia. Y esto nos va a dar gráficos. Y en esto son expertos ustedes en hacer análisis de tablas dinámicas y esas cosas. De cómo se comporta esa variable de la distancia que recorren versus las poblaciones de nuestras, de nuestras vaquitas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo les fue? Uy, ya se acaba el tiempo. Sí, ya se acabó el tiempo. Esto ya podemos ver el análisis. Preparen el análisis de estos, de estos Exceles que les salgan, chicos, para la próxima semana. Y me cuentan qué efecto ha tenido esta variable sobre el crecimiento de las greedy counts. ¿Sí me escucharon? Sí. Mi computadora ya terminó. No sé si ya terminó la de ustedes también. Salió 1,168 greedy y 25 de las cooperativas. Eso hay que ver en los Exceles. Recuerden que pedimos que nos guarde dos Exceles. Un spreadsheet y un table. Eso hay que abrir el Excel y ver cómo nos encontramos los datos en el Excel. Y ya para poder interpretarlos. Sí. Porque te debe haber dado un valor en la pantalla que fue la última simulación. Que fue la última simulación que hizo, ¿no? ¿Sí? Pero ahorita tenemos que abrir el Excel. Esto ya les dejo de tarea para la próxima semana. Abrir el Excel. ¿No es cierto? Y me cuentan, ¿no es cierto? Qué efecto tiene esa variable. De la población, ¿verdad? Y la distancia que se mueve una vaca con respecto a la otra versus las curvas de las poblaciones. ¿Vale? Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí, yo tengo una pregunta. Al momento que abrimos, o sea, pusimos ejecutar. Bueno, yo puse ejecutar. Puse el spreadsheet output y tal de output. O sea, para que me salga eso. Sí. A mí de un... Yo vi que a usted se le había puesto las corridas simultáneas en paralelo. Cuatro. Pero a mí me salió ocho. O sea, eso... ¿Eso le cambié? Sí, no, no, no. Eso está bien. Eso significa que tú, el procesador de tu computadora es más... ¿Pero cómo se cubre eso en siete días? ¿El procesador de mi computadora? Y después... Sí, me lo digo. Ay, ya, entonces... Le dejo ahí normal porque le cambié a cuatro y corrió. O sea, no había acabado... No había pasado ni un minuto y ya había acabado de correr. Pero puesto ocho ya hubiera hecho ya las simulaciones antes mismo, ¿no? Eso es por el procesador de tu máquina. Mi máquina es un i5. Sí, posiblemente tú tienes un i7. Sí, el miro es un i5 de dos núcleos, es mi procesador. Por eso, solo cuatro simultáneas en paralelo. Puede haber, no sé si a alguien le salió dos simultáneas de paralelo. Capaz que a alguien le salió dos. Suele salir dos, cuatro, ocho. Si tienes un i7, que es buen procesador, te da ocho simultáneas por paralelo. Ocho simulaciones simultáneas. Ah, sí. Bueno, sí. Ya me hicieron. Más dudas, más preguntas. Pues ya está. Nos vemos la próxima semana y lo primero que les pediré es que me enseñen los Excel, ¿no? Que me enseñen los... Fíjate, disculpe, una preguntita. Ahorita acabo de abrir el Excel que me salió. Ah. Pero... La verdad es que no entiendo, porque hay un montón de datos, pero no sé a qué pertenece. Y verás que solo cambia... Es que ahí tienes que... En esto ustedes son súper hábiles con las tablas dinámicas. Vele dónde están los datos de cada uno. Se deben poner en columna los datitos. Cuando abras los CSVs, porque lo que bota el NetLogo son CSVs, ¿verdad? Archivos separados por coma. La forma en que abras del CSV depende mucho también de ver cómo se te van encolumnando los datos. O sea, básicamente me sale todo el... El rango de datos en una sola celda, separado solo por comas. No, entonces abriste mal el CSV. Ahí tienes que pedirle que cuando abre el CSV te separe los datos, un dato en cada celda, ¿no? Separado por punto y coma. Ponle. ¿Te acuerdas que también teníamos ese problema en el... En el r cuando escurtábamos los datos? Ya, ya. Listo. Ya está. Próxima semana me enseñen los Exceles a ver qué tal les ha ido. Me despido, ¿ah? Buenas noches. Hasta luego, Richard. No, 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 no. Gracias.